Y bienvenidos a esta pequeña muestra que nos vamos a dedicar de uno de los números que vais a poder ver en este maravilloso teatro del 21 al 28 de agosto. Me hubiera gustado hacer alguna magia más, pero debido a las limitaciones del espacio no ha sido posible. Así que hemos elegido uno de los números más arriesgados. Un escape, un escape de lo más difícil. Vamos a hacer un homenaje al gran escapista Harry Houdini. Os presentamos un tanque con 500 litros de agua. Ahí está, este tanque el cual estaré atado y encerrado con esta tapa. Sólida, en el interior del tanque que contiene agua real. No es una ilusión, es agua. De verdad. Amigos, si en menos de tres minutos no lo voy a invadirme, este reto puede convertirse en una trampa mortal. Va por nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.